España tendrá nuevas elecciones generales el 26 de junio. Lo ha anunciado el Rey, que disolverá las Cortes el próximo 2 de mayo de no mediarse un acuerdo de última hora. Dos meses después de la primera votación de investidura fallida de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y concluida la tercera ronda de contactos, Felipe VI ha constatado la imposibilidad de acuerdo con los partidos. En estos momentos no hay ningún candidato o candidata que tenga apoyos suficientes como para poder acudir a una investidura. Y por lo tanto, pues bueno, pues a la espera de que el día 2 elaboremos el decreto de disolución y de convocatoria de elecciones. Si no se logra un acuerdo de aquí al lunes, esta será la primera vez en la historia democrática de España que se repite en unas elecciones generales. No tengo los apoyos suficientes para ser candidato a la presidencia del gobierno. Acaba así un proceso marcado por el desencuentro entre los distintos líderes políticos tras las elecciones del pasado 20 de diciembre, en las que se impuso el Partido Popular con 123 escaños.